Música Los cultores del arte siempre tendrán un lugar especial en su programa Patrimonio. A través del siguiente informe los invitamos a que conozca un poco más sobre el arte de la peletería, cuyos inicios se remontan a la prehistoria. El arte, el estilo y la creatividad son características íntimamente vinculadas a la tradición artesanal del Cusco, que se manifiesta a través de una amplia gama de líneas artesanales, entre ellas la peletería, arte que se preserva de generación en generación en las zonas altoandinas de nuestra región. La peletería, arte tradicional de Sicuani. Una de las tecnologías más antiguas conocidas, remontándose a la prehistoria, y probablemente la forma más antigua de elaboración de indumentaria, junto con la vaquería, es la peletería. Arte orientado a la elaboración de indumentaria a partir del cuero y la piel de animal. Este arte, en el distrito de Sicuani, localizado en la provincia de Canchis, departamento de Cusco, data de tiempos vetustos, según cuentan antiguos peleteros de la zona. Nosotros somos de acá, de Sicuani, y nosotros trabajamos hace tantos tiempos. Yo he trabajado desde los nueve años. Es la trascendencia, porque realmente en Sicuani, en Canchis, ha nacido la peletería. Por ejemplo, mi padre y mis abuelos han hecho todo eso, entonces el punto núcleo es Sicuani, el inicio de la peletería. No sé ellos cómo hayan empezado la peletera, pero ahora ya seguimos los pasos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hoy, este arte pervive a través de una producción de destacada factura, que se distingue por su elaboración artesanal. Seguimos trabajando hasta la actualidad artesanalmente, con unas ranchetitas, seguimos con nuestros caballetes de madera. Bueno, son tantos años que trabajamos así, casi todos los peleteros de Sicuani trabajamos así, porque en Sicuani somos muchos peleteros. Por lo menos estaremos al promedio de 300 o más, pero con nuestros ayudantes y nuestros hijos ya pasamos por mucho más. A pesar de que nuestros trabajos han mejorado, ya trabajamos, ya hacemos un trabajo de calidad, ya de tipo, exportación lo hacemos, pero sin embargo lo hacemos así, manualmente. Actualmente, los peleteros de Sicuani conforman una asociación, integrado por más de 40 socios, quienes trabajan creando y haciendo el arte a través de sus manos. La asociación está formada ya hace casi 25 años, al próximo año ya está cumpliendo bodas de plata nuestra asociación. En la actualidad estamos como 40 socios, pero solamente somos, o sea, integramos un socio a la asociación, pero en nuestras casas trabajamos bastantes. Así, hace más de dos décadas, trabajan en forma conjunta, desarrollando diversas ramas de la peletería. Bueno, las ramas son alfombras, juguetería, prendas de vestir. Nosotros vendemos más a los intermediarios del Cusco, vienen de Lima, entonces ellos sí, algunos creo que ya seleccionan nuestros trabajos para exportar, y sí están exportando los intermediarios. Arte, que requiere de un detallado proceso de elaboración, desde su obtención hasta el producto final. Trabajamos con pieles de alpaca adulta, con pieles de alpaca bebé, lo mismo en oveja, en ovino, ovino adulta, ovino bebé también. Compramos la materia prima de las plazas o de los almacenes, ¿no? Muchos piensan que nosotros sacrificamos a la alpaquita, no. A veces, por el frío o por la lluvia, se muere, ¿no? Después de nacer dos días, tres días o de una semana, ¿no? Nadie mata a la fuerza a la alpaquita, sino se muere con la enfermedad, por el frío. La pelecería tiene dos procesos, proceso del cortido y proceso de confección. Yo me dedico más en proceso de cortido. Yo puedo cortar, o sea, hay que procesar el cuero, tanto ovino, tanto alpaca. Primero el remojo, después el pre-remojo, después el lavado, después el peclado con ácido, ¿cierto? Después el segundo peclado, o sea, el recortido. O sea, el proceso es muy largo. También dura más o menos 15 días el proceso del cortido. El proceso último, este es el acabado del cortido. Ya hemos hecho el remojo, el peclado, el cortido, todo, ¿no? Y el final, este producto. Ahí están los productos que se han acabado. Como están ahí, ¿no es cierto? Está acabado. Este es para confeccionar cualquier prenda, zapatillas, gorros, casacas. Normal se puede hacer de esto. Y está acabado. Y para exportar, es como un trapo, suavecito, como tela. Y esto puedes lavar. Ángel Quispe trabaja en la peletería. Su labor es el resultado de toda una tradición familiar, que nos muestra en la intimidad de su taller, junto a otros artesanos peleteros. Que yo también aprendí de mis padres, mis padres también trabajaban en este arte. Aquella vez todavía, incluso era manualmente, ¿no? Pero yo más me abocado a hacer ahora en juguetería. Lo que a mí más es rentable para mí, ¿no? Por ahí es donde yo estoy ahora. Incluso mis hijos también trabajan. Incluso nosotros siempre se enseñan a jóvenes también, ¿no? Así vienen cuando no tienen trabajo. Entonces yo les llamo y vienen, aprenden y también empiezan a formar sus talleres también ellos, ¿no? Estos también son piezas que poco a poco, como rompecabezas, lo vamos armando, el animalito. Y su proceso final es, pues, este de acá, ¿no? Y este es el proceso final de las piezas que están acá, puestas acá en la mesa. Si vamos uniendo así poco a poco, porque esta parte de acá es esta parcita de acá, ¿no? Y entonces así poco a poco vamos armándolo el animalito. Botean con alicates, con palitos. Pieza por pieza, ¿no? Hay que darle forma. A la animalito que tenemos que hacer. Ahorita estamos fineándolo lo que es el pelito, haciendo que se suelte la parte crezpa que está del pelo. Estamos fineándolo para que esté un poco suelto el pelo. Y empezamos a hacer variedades de trabajo, ¿no? Así como usted ve, la gallina, el osito, el caballito, el gato. Y esto está hecho en cuero de suria, el blanco, y este en cuero de alpaca. Este es el cóndor. Bueno, el cóndor, usted sabe, el mercado siempre exige y tenemos bastante pedido de esto, porque es oriundo de nuestro país, ¿no? En Perú. Por eso es que tenemos bastante acogida en este caso del cóndor. El oso panda también, bueno, el oso panda también lo hacemos. Cuando el mercado nos exige, ¿no? Y mayormente quieren esto, este osito, porque tiene gracia. Yo he empezado trabajando cuando me casé con mi esposo. Mi esposo era artesano desde sus papás. Entonces, mi esposo desde niño también era peletero, ¿no? Ya sabía, entonces, el día que yo me casé, pues me incliné a su trabajo, ¿no? Empezamos a trabajar. Y así vivimos, ¿no? Nos sostenemos con la peletería nosotros. Estamos pusiendo la llama. Estamos subiendo para allá. Para allá. Para poder agotar y así. Ya la llama. Yo he aprendido por un paisano, yo soy de Puno, pero radico aquí casi más de 40 años. Y se ha dedicado a la peletería. Sí, a la peletería me ha dedicado. Bien, como ustedes están viendo, este material ya trazado. Esto es lo que va interior a las pantuflas, que es este, la alpaca, ¿no? Este va exterior y este va al interior. Entonces, este es el forro de las pantuflas, ¿no? Y de diferentes tallas, o sea, hasta de 45, hacemos a la talla 20, ¿no? Eso es lo que hacemos las pantuflas, ¿no? Y las llamas también es, hay de número, como se dice, talla 22, talla 24, o talla 17, ¿no? De tamaño, son anumerados también las llamas, ¿no? Yo me dedico desde mis 15 años a la peletería, son casi 45 años ya que trabajo, ¿no? Y yo la verdad, antes, cuando era niño, bueno, mis padres no eran peleteros, ¿no? Entonces, yo aprendí, ¿no? Por mi propia cuenta, entonces ya, entonces ya he quedado hasta hoy día, sigo trabajando, ¿no? Bueno, hacemos alfombras, casi mayormente pedidos. Y también hacemos jugueterías, ¿sí? En caso de llamitas, también gorras, están, que falta acabar, ¿no? Están en pleno proceso. Bueno, como trabajamos con varios clientes y siempre, a veces, algunos clientes nos piden cueros, bueno, colores vivos, ¿no? Y de lo cual, por ejemplo, colores rojos no hay alpaca, ¿no? Negro también es escaso, entonces, teñimos el cuero, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es rojo, ¿no? Es para un cliente, es pedido especial. Por ejemplo, este es baby alpaca, ¿no? Y esto es, esto estamos haciendo un gorro, ¿no? Ruso, así. Así es, ¿no? Y esto, primeramente, se suaviza el pergamino, bien suavecito, ¿no? Después, el pelo, hay que pincharlo también. O sea, hay que peinarlo de canto, se peina esto. Por ejemplo, estos son ya acabados, pero falta el final, ¿no? No está tan bien acabado todavía. Esto es una alfombra, una alfombra, sí, tipo animal. Osos, llamas, pantuflas, gorras, alfombras, abrigos y demás creaciones elaboradas por manos canchinas, en las que dejan la creatividad y la tradición de un pueblo que mantiene una larga tradición mantenida de padres a hijos. Y la peletería es el sostén de nuestros hogares, porque con la peletería nosotros sostenemos, ¿no? Educamos a nuestros hijos, vivimos de eso, ¿no? Trabajamos mujeres, niños, todos nos dedicamos en la casa. Y es un trabajo digno, ¿no? Hacer un arte, usted verá, los acabados son hermosísimos. No son pieles sintéticas, son pieles naturales del mismo animal. Por eso nosotros nos hemos seguido y me gusta la artesanía, me gusta trabajar, por eso. Ahora, a mis hijos también me gusta. Tanto no, también, yo tengo cuatro hijos, tampoco, todos ellos no van a dedicarse a eso. Uno, uno, dos, van a seguir mi camino de la artesanía. Fíjate, lindo es, mucho un arte, un acabado del trabajo que lo veas, lindo es. Ahora, hoy en día, está mejorando bastante, ¿no? Pero eso lo hacemos todos artesanalmente. Pero por ahí es donde yo les cuento que hay jóvenes que se interesan y aprenden este oficio. Entonces, ellos también innovan, mejoran, ¿no? Y así de repente también ellos sí es que vienen a tener sus hijos también. Y de repente, sí, prácticamente la peletería ojalá sea así, ¿no? Lo sigan difundiendo y siga manteniéndose, pues, ¿no? Y no hacer que la peletería no desaparezca. La tradición es relación y continuidad entre generaciones, de manera que a través del tiempo las mantenemos vivas. Así lo hacen Doña Marcelina, Don Juan, Don Serapio, Don Ángel y todos los artesanos peleteros del distrito de Siguani, quienes mantienen el arte de la peletería hasta nuestros días como parte de su cultura viva. ¡Gracias!